Don Luis, por favor, se está aventando con su vila, con su contrato. Es parte de los tres meses y medio. la ponemos Se ve bien, Marcelo. Nosotros ya sí, con el detalle de la mujer. Ellos dicen así, pan. Muy bien, muy bien, Eric. Ahora pues hay que apianarles. Un poquito más, un poquito más. Eric, yo vi que te lo de... Bravo. Bravo. Eso, muy bien. I did renovation at home, ¿sí? Sí, sí. Y ahora manquillo allá de acá, yo... Vamos a mandarle fotos a su mujer. Vamos a mandarle fotos a su mujer. Vamos a mandarle a la casa de remodelación. Eso. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir a tu pared. Vamos a ir a tu pared. Vamos a ir a la cama también. No va a alcanzar. Póngan las iniciales. Ponle las manos. Dale, dale. Ahí está. Vamos a poner las manos. Listo. ¡Bájalo, Andrés! ¡Bájalo, Andrés! ¡Bájalo, Andrés! ¡No, pues no! Ya pues dejaron las manos. Las huellas. En estos momentos baja el mecanismo de firmar la piedra. ¡Bájalo, Andrés! ¡Eso, Andrés! ¡Eso, Andrés! ¡Para que se queden las huellas! ¡Aplausos! ¡Vamos, Andrés! Llega Addis... ¡Aplausos! Le Как tal suave ¡La Diqueza de Patole Marko! ¡Vamos a la congelar! ¡Le Aplausos! ¡Bonso, y otra! Por lo tantoิ, a la Red Procrear con coincidencia Felicidades Marcelo, Dartha Aerospace y gracias a todos ustedes.